Ciudad de Sonora, el saber de mis hijos hará mi grandeza. Presenta el divulgar del quehacer científico, aquí en Proyecto Puente. Son las 8 de la mañana con 56 minutos ya para cerrar la convocatoria para la maestría en Ingeniería Civil. ¿Cómo estás, doctor Jesús Quintana? Buenos días, Luis Alberto. Pues traigo la invitación a los profesionistas en el área de Ingeniería Civil, en Arquitectura y en algunas otras tareas afines como viene siendo la ingeniería eléctrica, ingenieros mineros, para que se integre en un programa de maestría que tenemos en la Universidad de Sonora, una maestría en Ingeniería Civil que tiene dos líneas terminales, construcción y evaluación. La construcción enfocada principalmente al trabajo de campo en la obra y al trabajo administrativo en la oficina. Y la evaluación que es enfocada a la determinación de los valores de los bienes inmobiliarios en la ciudad. ¿Qué perfil es con los especialistas que forman ahí? El perfil es fundamentalmente Ingeniero Civil y Arquitecto, pero estamos abiertos a otras disciplinas ya que el trabajo en campo y el trabajo en oficina pueden incluir otras profesiones. ¿Para quiénes está dirigida esta opción de posgrado? Para las licenciaturas en Ingeniería Civil y Arquitectura, fundamentalmente, pero está abierto a otras posibilidades. ¿Qué temas pueden desarrollar? Ellos pueden desarrollar un trabajo mucho más eficiente en la obra, en la construcción, en las construcciones de viviendas, en las reparaciones de las vialidades que tenemos ahora en la ciudad, en la construcción de puentes, una mejora en ese tipo de procesos. Y la evaluación es un área nueva en cuanto a la formación de profesionistas y que estamos tratando de que aquí en la Universidad de Sonora tengamos un programa en donde preparemos este tipo de personas. ¿Dónde más informes? En posgrado.civil arroba unison.mx ¿Ahí no más pueden acceder? También está una página de posgrados en la Universidad de Sonora y se van a posgrado civil y ahí tenemos toda una serie de informaciones para los aspirantes. ¿Cuándo es la convocatoria? La convocatoria está abierta en este momento, cierra este viernes, el próximo mes se lleva a cabo un proceso de selección y quería aprovechar también porque el próximo mes, el 25, 26 y 27, tenemos un foro del posgrado en Ingeniería Civil. Ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo dentro del programa. Vamos a traer invitados locales e invitados nacionales para integrar ese foro de Ingeniería Civil. Muy bien, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, doctor Quintana. Buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Maestría en Ingeniería Civil. Que pase excelente mañana. Esto fue Proyecto Puente. Quédese con Yesterday. Universidad de Sonora. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Presentó el divulgar del quehacer científico. Aquí, en Proyecto Puente.